Esta primicia con mucho cariño, corazón confiado para todo el Perú, tu dulce encantadora, Maribel Quinta, para tu Kia Perú. Mira, yo te dije, corazón valiente, no te enamoras, ya no te ilusiones, por ser tan confiado, hoy ya se ha acabado, decepciona, todo en tu corazón. Mira, yo te dije, corazón valiente, no te enamoras, ya no te ilusiones, por ser tan confiado, hoy ya se ha acabado, decepciona, todo en tu corazón. Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas, nunca más entregarte las llaves, para no llorar y por ser tan confiado, porque no tienes, no tienes el amor. Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas, nunca más a mí entregarte las llaves, para no llorar y por ser tan confiado, porque no tienes, no tienes el amor. Ay, corazóncito mío, no te enamoras, te dije, pero no me haces caso, unita más maestros, bailando, no es tanto, esto sí, esto no. Mira, yo te dije, corazón valiente, no te enamoras, ya no te ilusiones, por ser tan confiado, hoy ya se ha acabado, decepciona, todo en tu corazón. Mira, yo te dije, corazón valiente, no te enamoras, ya no te ilusiones, por ser tan confiado, hoy ya se ha acabado, decepciona, todo en tu corazón. Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas, nunca más entregarte las llaves, para no llorar y por ser tan confiado, porque no tienes, no tienes el amor. Ay, como quisiera yo ponerte en mis cadenas, nunca más entregarte las llaves, para no llorar y por ser tan confiado, porque no tienes, no tienes el amor. Ay, corazóncito mío, ya no llores tanto, corazón valiente, ya no sufras, roto se acabará, todo este sufrimiento, vas a curar esto con tu gracia amor. Ay, corazóncito mío, ya no llores tanto, corazón valiente, ya no sufras, roto se acabará, todo este sufrimiento, vas a curar esto con tu gracia amor. Real selección de América, de Juan y Fabio. Real selección de América, de Juan y Fabio.